Un total de dos denuncias penales y dos en materia laboral ha implementado el municipio de Morelia en contra de los responsables de la toma que el pasado miércoles 11 de abril llevara a cabo el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, dio a conocer Jesús Ábalos Plata, secretario del Ayuntamiento. Expresó que las denuncias penales se instrumentaron en contra de quienes resulten responsables de ejecutar la toma del complejo deportivo Morelos Indeco a partir de las 5 horas del miércoles 11 de abril en protesta por el despido de empleados adscritos a la paramunicipal pese a que aún no se determina si la movilización es considerada legal o ilegal. Agregó que, de forma paralela, el proceso jurídico por la manifestación del CIMUDE se mantiene vigente la mesa de diálogo para atender los reclamos de los inconformes con el despido de por lo menos 14 personas, 9 de las cuales son integrantes del CIMUDE, como parte del programa para recuperar las finanzas del instituto, que actualmente es incapaz de sostener la nómina. Abalos Plata aseguró que las negociaciones se están caminando, por lo que se prevé que en el curso del jueves 12 de abril la unidad deportiva Morelos Indeco pueda ser liberada para retomar las actividades cotidianas del IMDE y del complejo. Cuestionado sobre la posibilidad de reinserción de los trabajadores despedidos, que es la demanda del CIMUDE, el secretario del Ayuntamiento explicó que en primera instancia se debe verificar la legalidad de las rescisiones de los contratos laborales a fin de cuidar los derechos del personal de la Pará Municipal. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.